Te quiero para mí Y tú tan solo por ahí De donde te voy a seguir Ya sé que la buena, todo me quiero por ti Y es que me gustas tú No me importa más de más Una vida loca que me da Que por más que te conoce No me gustas tú jamás No me importa más de más Una vida loca que me da Que por más que te conoce No me gustas tú jamás No sé disimular Música que hago solo estima ese pensar Único una rosa yo me la quiero robar Si ella bonita no se tiene que amarillarme No la perdí que te baila No la perdí que te conecte con la de se comporten Dime no sé si tú le prometes Dime lo que quiero compartir Que ella le dijo No sé disimular baila contigo Y yo mandé No hay una tapita No me importa No me importa No me importa Y no se compromete No sé tú le prometes Dime lo que quiero No diga que yo le quiera No sé disimular Lo que quiero compartir Dime lo que quiero compartir No es que me gustas tú jamás No es que tú jamás No es que tú jamás Una bella loca que me da, que por más que intento lo serán Es que me gustas todas mal, no me importan las demás Una bella loca que me da, que por más que intento lo serán Porque cuando me tengo su equipo, es una bella loca que después no se me quita Es que mi lenta tú eres la favorita, tú eres la única que esta vez necesita No hay gracia o quiero, no hay más dinero, no hay más que no se esportiva No hay peor, no hay por ti desespero, no le intento más Una bella loca que me da, que por más que intento lo serán Una bella loca que me da, que por más que intento lo serán Porque cuando me gusta todas mal, no me importan las demás Una bella loca que me da, que por más que intento lo serán Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.